Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Arrancamos con esta segunda parte de El Mirador Social, en esta segunda parte ya también de la semana última de septiembre, primera de otoño, y comentando novedades que nos han pillado ustedes, si se ha visto en ese plano genérico, con un buen amigo de esta casa y personal, con quien he tenido el grandísimo placer y gusto de compartir una de las experiencias más maravillosas que uno puede tener en su vida. Presidente de la Asociación Reyes Magos, Antonio Tellez, buenos días. Buenos días, Enrique. Bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Oye, que tenemos que hablar de muchas cosas, pero sobre todo de una. Pero antes, si te parece, Antonio, hay una noticia que se ha confirmado, bueno, no hace ni 24 horas, y es otra elección, en este caso no de los nuevos Reyes Magos, ni estrella y cartero real, sino del que va a ser el próximo pregonero del Carnaval de Cádiz. Ya se adelantó, pero se ha confirmado ya de manera definitiva que el cantautor Joaquín Sabina será quien pregone la fiesta grande de la ciudad, el Carnaval de Cádiz, en 2019. Así que, bueno, felicidades a Joaquín, a la ciudad, y por supuesto a todos los aficionados al Carnaval y a la música por esa elección. Estaremos muy atentos, pendientes, seguro que será un grandísimo pregón, el de Joaquín Sabina. Sabina tomaría así el relevo de las niñas de Cádiz. Bueno, pues ya ven, Joaquín Sabina, que será el próximo pregonero de nuestro Carnaval. Pero no sabemos, todo puede ocurrir, si será también miembro del Cortejo Real, aunque no está entre los que suenen para ello, ¿no, Antonio? Bueno, dentro del Cortejo puede acceder cualquiera que se presente a las elecciones, como ya tú bien sabes, ya tienes experiencia. Lo único que pasa es que después están las votaciones y, bueno, al que Dios sea la de San Pedro se bendiga. Pero amo como poder, sí puede ser. Eso puede. O sea que no ha estado mal tirado. No, no, no. ¿Poder puede? Puede, puede. Eso es algo que, estando ya en la última semana de septiembre, primera de octubre, sí que podemos avanzar, ¿no? Que aquellos que tengan esa ilusión, o aquellos que piensen que hay alguien que puede encarnar cualquiera de los personajes del Cortejo Real, bueno, pues que vaya ya también orientándose. Por supuesto. A partir del día 29 de septiembre, ya pueden presentarse todos los gaditanos que quieran y, bien, se puede presentar él solo o ella para la estrella, se puede presentar a través de algún amigo, amiga o familiar, lo que quiera. Y, bueno, lo que sí recuerdo es que esta presentación la tienen que hacer, igual que el año pasado ya, que fue cuando se puso por primera vez, en un impreso que tenemos nosotros, ¿eh? Que ya anunciaremos en la prensa, en vosotros y en todo, cuando lo pueden coger o ir a recoger a la misma sede o, bien, a través de nuestra página web, que también va a estar instalado el impreso y mandándolo allí a la asociación. Es decir, que el día 29 de septiembre empieza. ¿Eso es que ya? Pues el día 29 es el día que hacemos un evento nosotros que ahora hablaremos, por supuesto, ¿no? La fiesta infantil, ¿no? Vuelta al cole, porque estamos en septiembre, los escolares y universitarios ya han vuelto a las aulas, así que ahí tienen el cartel del evento fiesta infantil, el sábado 29 de septiembre, a las 18.30, ¿dónde? Bueno, a partir de las 18.30, en el Colegio Salesianos de Cádiz. Empieza el cole. Con, bueno, un desfile de modelo infantil, una serie de acciones que nos va a contar de manera más pormenorizada, Antonio. Sobre todo, lo que cuesta sacar estas cosas, ¿eh, Antonio? La gente no lo es consciente. Sí, cuesta, cuesta, pero bueno, yo siempre digo lo mismo, porque es así. El pueblo de Cádiz está respondiendo con las personas que tienen pocas posibilidades para poder conseguir el fin nuestro, que es casi inexclusivo, que ningún niño de Cádiz se quede sin juguete. Cuesta porque hay que trabajarlo mucho, hay que estar, bueno, en todos los aspectos, desde que se inicia, se piensa, se, bueno, se contrata a las personas que actúan y esas cosas, pero fundamentalmente, y después viene la venta de las entradas, que también, bueno, por un muy buen camino, los niños de Cádiz, como yo también digo, van a ayudar a los niños de Cádiz, con sus aportaciones, su asistencia, su alegría, su pasarlo bien, etcétera, etcétera. Y es una ayuda de los niños, con los abuelos, los padres, los niños, los tíos, con quien quiera ir, van a ayudar a los niños que, por desgracia, pues no necesitan que les echen una mano para el tema de los juguetes. No hay que perder nunca de vista cuál es el fin y el objetivo de esta asociación de reyes. Que ningún niño de la ciudad, el día de reyes, se quede sin juguetes. Eso es nuestra principal y casi única emisión. Lo que pasa es que para conseguir eso, pues hay que trabajar mucho, porque el año pasado fueron más de 90.000 euros lo que gastamos en la compra de los juguetes. Y esto hay que trabajarlo, porque esto es euro por euro. Tenemos una buena aportación de los socios, que van ya más de 340 por ahí. Y la verdad, pero bueno, a pesar de todo, tenemos varios eventos. Ya se han celebrado dos que han salido de lujo, porque en la fiesta de verano... Fiesta de verano, 27 de julio. Fue muy bonito y muy, muy, muy animado y muy... ¿Dedicada a Diario de Cádiz este año? Exactamente. Se le dedicó en homenaje al Diario de Cádiz por los 150 años de su existencia. Nuestro diario, como yo digo siempre. Y también después, con la gran velada del carnaval, que fue la primera vez que pusimos aquello de no hay entrada. Se agotaron las entradas. Qué bonito eso. Eso fue una gran alegría. Es una faena para aquel que se queda afuera. Pero bueno, la próxima vez ya sabe que tiene que aligerarse un poquito, como con esta fiesta infantil. Pero qué bonito eso, de no hay billetes. Las plazas son las plazas. Y bueno, fueron algunos y no pudieron entrar, evidentemente. Pero bueno, fue una satisfacción total y absoluta nuestra. Además de que estuvimos rodeados de un evento de comparsa, chirigota y coro. Geniales, como todas las que hay en Cádiz. Bueno, y el coste de ellos fue cero, cero, cero euros. Aportaron su arte, su saber y la verdad que es de agradecer para siempre. La cara más solidaria del carnaval. Siempre con los más necesitados, con la Asociación de Reyes Magos. Bueno, uno de los... Ha habido durante... En la revista vuestra es maravillosa, porque se ven... Iba a decir, ha habido un miembro de este cortejo real, en este caso el cartero, que es el director Rafa Velázquez de la comparsa de Martínez Ari, una de las más punteras de nuestro carnaval. Pero es que claro, echan la vista atrás y el rey Melchor del año pasado, Selu García Cosío. Y si nos vamos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, encontramos tantos y tantos que han pasado por la sección encarnando algunos de los personajes. Que diría, es normal, pero es que no es necesario. La cara solidaria de estas agrupaciones está siempre ahí. Excepcional, excepcional. Pero también te voy a decir una cosa. Este año, casi con toda la seguridad, porque ellos ya me han dado el sí, va también a colaborar el flamenco. Muy bien. El flamenco de Cádiz, que parece ser que fue donde nació el flamenco. Me lo acaban de decir, flamencólogo bueno. Bueno, muy puesto en este tema y vamos a hacer una gala. Queremos que sea en el Gran Teatro Falla. Las fechas vamos a ver, pero queremos que sea antes de final de año. Y se han entregado con nosotros el amigo David Palomar de Cádiz y el amigo Antonio Reyes. De Chiclana. ¿Súper categoría? Un mano a mano, como yo le llamo, y que creo que va a ser también un gran espectáculo para Cádiz y todo el que quiera venir a ese espectáculo. ¿Tenemos fecha para ese día? Va a ser antes de que termine el año. ¿Antes que termine el año? Sí. ¿Mano a mano flamenco entre David Palomar? David Palomar y Antonio Reyes. Antonio Reyes. Antonio Tellez no creo que se arranqueó. No, no, Tellez no va todavía. Estará organizando que también tiene lo suyo. Sí, bastante, pero bueno. Con la entrega de estas personas el trabajo se suaviza mucho y tiene uno la seguridad de que están con nosotros, con la asociación y, bueno, nos facilitan la labor porque es lo más difícil. El poder localizar a estos fenómenos del carnaval y, en este caso, del flamenco también. Y tanto. Bueno, pues ya ven. Es una primicia, ¿eh? Es una primicia, ¿eh? Antonio, siempre te portas muy bien con nosotros. No hemos preparado ningún tipo de vídeo ni de cartel porque ya ven, estamos en directo y nos está dando esa primicia. Ahí es nada, un mano a mano de los, posiblemente, las dos figuras del flamenco o una de las dos figuras del flamenco más importantes que hay en esta tierra. Uno de Cádiz ciudad, David Palomar, Antonio Reyes de Chiclana. Un mano a mano en el gran teatro Falla que agotará seguro las mil ciento y pico localidades que ostenta, que permite acceder a ese poliseo. Y lo deseamos que así sea. Y también porque los fenómenos de estos artistas, los dos, pues se lo merecen por el hecho de colaborar con nosotros, que estén arropados con ese público de Cádiz que tanto le gusta el flamenco también. Y tanto. Bueno, pues ahí estaremos, ¿eh? Colaborando. Por supuesto, espero. Ya daremos fechas y sobre todo formas de adquirir la entrada porque va a ser complicado. Me hace falta un presentador, pero bueno, ya hablaremos. Bueno, tú ya sabes que el mes de diciembre va a ser delicado, pero si se puede, ahí estaremos. Digo, delicado para algún que otro presentador. Hombre, claro. Delicado, pero con las caras más bonitas de la vida también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Bueno, Antonio, vamos a recordar esa cita del 29 de septiembre. Tenemos el cartel, lo vamos a volver a pasar en cuanto nuestro compañero Juan, que está en realización pueda. Ahí le tenemos, gracias Juan. Ahí tenemos el cartel de la fiesta infantil de este sábado 29 de septiembre de 2018 a partir de las 18.30 en el Colegio Salesianos. Ahí ven, entrada única de 3 euros con, bueno, Castillo Hinchable, habrá Castillo, bueno, no sé si Castillo, no, Hinchables. Hinchables. Eso, Pintacaras, habrá un desfile de moda infantil. Pintacaras, va a ir también, como aquí lo pone Glóbulas, va a ir también... Hay tómbolas, sí. Hay tómbolas y lo que pasa es que no veo... Y me voy a poner esto para no perderme. Bueno, vamos a ver. Hay una de las cosas principales del acto ese, además de todo esto que estamos diciendo, la tómbola, los pintacaras, etcétera, 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 es el pase de modelo que vamos a hacer. Este pase de modelo este año lo va a hacer una persona, una chica, una señora, que es dueña de Neverland. Neverland es una tienda que es de un año y pico de ropa infantil que está en la calle José del Toro y que se ha ofrecido Bárbara, que es la dueña y la... Que rige todo aquello para llevar el tema del pase de modelo. No sé si ya llevamos 80 niños o alguna cosa de esas. Ella me llamó y me dijo, si me manda algún niño lo aguanto, pero lo de niña no me mande más porque ya... No hay más modelo, no hay más prendas para pasar. Y entonces, bueno, pues ha tenido también una gran aceptación ese pase. Y bueno, este ya es el tercer año. Es uno de los típicos eventos que nosotros hacemos. El tercer año y tenemos que agradecer muy, muy, mucho también al Colegio de los Salesianos, a su director, a su administrador, porque todos los años que hemos ido, y este también, cuando queráis y el día que queráis y estas cosas. Entonces hemos decidido hacerlo el sábado, porque creemos que hay más libertad también para poder ir, el domingo es fiesta y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que va a estar muy bien, muy bien, muy bien, como ya estuvieron los otros dos años. El primer año fueron más de 900 personas, el segundo, pues 800 y pico. Este año a ver si llegamos a las mil. Entre todos, pues tenemos que apoyar... Congregar a un millar de personas en un evento no es fácil. Antonio, estabas hablando antes de que la venta de entradas iba bastante bien, pero para aquellos que estén interesados no estén viendo ahora. Sí, va muy bien en la tienda esta que hemos hablado antes de Neverland, que es... Se pueden adquirir. Se pueden adquirir y se están adquiriendo. Después también en el bar, restaurante Marí y José, que está frente al colegio, por supuesto en nuestra sede en la calle Manuel Rancé, y el mismo día de la fiesta, abriremos la entrada, la taquilla a las 5 de la tarde, para allí ya rematar la faena. Claro, incluso aquel que llegue un poquito más rezagado, tendrá ocasión, si hay entrada, de llegar un poquito más tarde y sumarse. Vamos a aguantar hasta la hora que haga falta para complacer y agradecer también a la vez la asistencia de todo lo que quiera. Claro, 3 euros de entrada única y yo creo que es una forma de colaborar y de ayudar con la asociación, con esta asociación de Reyes Magos, a la que tanto queremos, y sobre todo, bueno, para disfrutar también de una tarde magnífica con los niños y las niñas de la ciudad. Niños y niñas ayudando a niños y niñas que lo necesitan. Antonio, hemos hablado de este evento, nos has dado una primicia fantástica. Creo que están ya echando humo los teléfonos de la asociación de Reyes Magos preguntando por la fecha y dónde adquirir esa entrada. Mano a mano, el mundo del flamenco también se vuelca con esta asociación Reyes Magos, nos lo acaba de contar en primicia Antonio Tellez. Un mano a mano entre David Palomar y Antonio Reyes, dos de las figuras más importantes del flamenco que hay actualmente en el país, que son David, los dos de la provincia, David de aquí de la ciudad, de Cádiz, Antonio de Chiclana. O sea que va a ser un evento maravilloso, seguro que se va a quedar pequeño el falla para ese mano a mano. Pero, al margen de esto, querías comentarnos alguna novedad. Por ejemplo, ya sé que en la sede se encuentra el número de la lotería de Navidad, 1812, para aquel que lo quiera. Como todos los años, pues tenemos dos números. Uno es el 1812 y el otro es el mismo. No me acuerdo, sé que termina en siete, pero no me acuerdo. Pero bueno, allí están y ahí están expuestos en muchos sitios de Cádiz. En bares, en restaurantes, en heladería, etcétera, mucho, mucho. Y esa sí que también va muy bien. Porque nosotros la hemos puesto, hemos empezado a venderla antes del mes de julio. Bueno, entonces, ya sabemos todos, los que nos gusta jugar algunas veces y eso, que tú vas a una ciudad, te encuentras un número y lo llevas. Vamos a Madrid y lo traemos. Y los que han venido a Cádiz, que gracias a Dios han sido bastante gente, se lo están llevando. Claro, es que es un número muy señero, ¿no? Muy señero, la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, va bien la cosa, va bien muy bien la cosa. Eso es. ¿Alguna otra novedad que podamos contar? ¿Calendario vendréis otro día? Bueno, sí, el calendario, ya te digo que, bueno, voy a adelantar el día de... Lo que puedas, Antonio. Digo que lo que puedas, que tampoco queremos saltarte, que sabemos que hay unos tempos y una agenda que... El día 29 de septiembre comienza el plazo para la presentación de candidatos, tanto Reyes como Estrellas de Oriente y Cartero Real. Después, el lunes 8 de octubre, bueno no, esto, el sábado y el, no, el miércoles, espérate un momentito que te lo tengo, no me lo observo. Ah, sí. El día 20, o sea, el 29 empieza. El 20 termina la presentación de... De candidatos. La admisión a presentación de candidatos. O sea, entre el 29 de septiembre y el 20 de octubre, se pueden presentar los candidatos y candidatas a Reyes Magos, Cartero Real y Estrellas de Oriente. Recordemos, se puede presentar uno voluntariamente, lo puede presentar una asociación, lo puede presentar otra, una tercera persona. Y no hace falta ser socio ni nada, sino se puede presentar cualquier gaditano o gaditana. Aunque si nos hacemos socio, mejor. Hombre, contra más socio, pues irá mejor la asociación y más podemos socorrer a los niños. Que es lo que hacemos. Y ya por terminar, el día 24, se celebrará la asamblea para, a través de las votaciones que harán los socios, se nombre, aunque no se diga ese día, a los que hayan salido de Rey, Estrella y Catero. Eso es. O sea, que a final de octubre... Tenemos que ir, lo primero, como no puede ser de otra forma, al señor alcalde, a presentarle los resultados. Y la verdad es que al señor alcalde, también lo comento bastantes veces, pero es que es así, antes de abrir el sobre que nosotros le llevamos con los nombres de las personas, dice, eso se va a quedar como los socios han querido que sea. O sea, él no... No se mete en cambiar, en él, no, no, no. Lo que dice la... Lo que dice... La asociación, a través de sus socios... La asociación, ahí está. Es lo que él... Respeta y considera que es oportuno. Volta, por supuesto. Muy bien. También le agradece del señor alcalde. Y la ayuda por parte del ayuntamiento, que también me consta que se vuelca con la asociación. Bueno, pues ya saben, hemos estado haciendo un pequeño repaso al estado actual, una foto de lo que sucede ahora mismo en esta asociación de Reyes Magos, teniendo en cuenta que el próximo sábado hay un evento al que no se puede faltar, que es en el Colegio Salesiano, a partir de las seis y media, la vuelta al cole, esta fiesta infantil, con una entrada única de tres euros, que se lo van a pasar muy bien los chicos y chicas que vayan, los padres, familiares, en fin, todo el que quiera colaborar con esta asociación de Reyes Magos. Ya saben, el 29 de septiembre en Salesianos. Nos ha dado una primicia, ese mano a mano del mundo del flamenco, en el Gran Teatro Falla, antes de que acabe el año, daremos fecha en concreto, David Palomar, Antonio Reyes, y que a partir de este sábado también, el 29 de septiembre, se pueden presentar candidatos y candidatas para el próximo cortejo real. Reyes Magos, Melchor Gaspar Baltasar, Cartero Real y Estrella de Oriente. Luego ya, una vez que se sepan los que han sido elegidos y la elegida como Estrella de Oriente, volveremos a invitaros para que nos hagáis un poquito una presentación de los mismos, Antonio, y sobre todo saber el día de la coronación, la fiesta también de proclamación de Reyes, en fin, todo lo que supone ese rush final de año, que también es muy importante para recaudar esos casi 100.000 euros que necesitáis para atender a los niños y las niñas de aquí de Cádiz. Sí, 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 pero vamos, creemos que lo vamos a hacer por el apoyo que tenemos. Y como no puede ser de otra forma tampoco, queremos agradecer a esta casa, el que cada vez que necesitamos, queremos, alguna cosa siempre, siempre, nos han dicho venirse para acá y contarles lo que tengáis que contar. Muchas gracias, Enrique. Y muchas gracias a todo el personal y de esta casa, que también nos trata siempre. En nombre de Onda Cádiz Televisión Radio y nuestro digital, por supuesto que sí, ahí estamos, ayudar en la medida que se pueda, en nuestro fin. Antonio, muchas gracias por venir a acercarte a... Gracias a vosotros. ...a echar este rato con nosotros. Gracias a vosotros. Fue un placer. Bueno, pues ya ven, hemos puesto un poquito en solfa todo lo que está organizando la Asociación de Reyes Magos de aquí de la ciudad. Ningún niño sin juguete, ese es el objetivo. Pero tenemos más temas por delante en este mirador social de hoy miércoles. Así que no se vayan, que hacemos una pequeña pausa y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!